Voy a seguir con los videos tutoriales del segundo de las diferencias entre OJS 2 y 3 para los editores de la ONC, pero bueno, va a estar en YouTube Bueno, en el primero vimos cuestiones básicas de estructura, panel de control cómo se estructura el panel de control y todo eso Ahora vamos a ver la cuestión de la CERCAD, cómo hacerlo ahora, cómo recomiendo hacerlo por el hecho de que cambie un poco y lo primero que tienen que hacer, por cuestiones lógicas, se van a perder todas las políticas yo les dije, guarden en un Word o en un WordPad o en un procesador de texto todas las políticas ¿A qué me refiero con todas las políticas? En el CERCAD, en su revista Acá en el CERCAD, voy a seguir con el ejemplo de Adricientia, que es el primero que usaba en el video anterior Acá en el CERCAD están todas las políticas, los envíos, los envíos se pasan, la directriz es para los autores y los envíos en línea pero es lo único que se pasa, esto, declaración de privacidad también Contacto, también, equipo editorial no se pasa, también guárdenlo Hago así y cópienlo todo Cópienlo todo, van a tener que hacerlo todo de nuevo No hace falta para el equipo editorial crear usuarios Lo escribe en plano y listo Pero todo esto, las políticas lo tienen que guardar en Word Entran así y lo guardan todo en Word Ordenado para después pasarlo en la nueva versión Lo primero que tienen que hacer El portal se actualiza, por ejemplo, el jueves El viernes tienen que hacerlo porque es muy importante Imagínense tener una revista sin políticas O sea, es terrible Así que guarden todo Bueno, acá estoy en el nuevo portal Acá arriba y la derecha se loguean, ya lo tengo logueado No voy a apretar mucho con el teclado porque tengo los accesos directos para el streaming Para la grabación del video Acá entro en el panel de control Sí, arriba, recuerden, ¿no? Voy a sacar a cámara Acá arriba a la derecha se loguean Con los mismos usuarios que van a tener en el portal de siempre Se loguean Van al panel de control Y acá eligen la revista con la que quieren trabajar Si ustedes entran en la revista Directamente los va a redigir acá, ¿no? En el panel de control de la revista Yo estaba trabajando con la grisiente Voy a seguir con agrisiente Bien ¿Cómo configuramos el acerca de? Obviamente tienen que tener el rol de gestor-gestora Acuérdense que los roles no tenemos que entrar como gestor-gestora para hacer cierta cosa Tienen todo acá a la izquierda No quita que no existan los roles Existen los roles todavía En ajustes Voy a sacar la cámara Agarro el micro bien En ajustes Van a sitio web Menú de navegación Y acá está la nueva pestaña de los menú de navegación Y qué quieren que haya dentro de un menú de navegación Por defecto aparecen dos menú de navegación Ahora vamos a ver uno El primary navigation menu Este Que es el menú de navegación primario Que es el menú donde van a estar todos los Este es Este menú Yo esto lo agregué Recién Porque ya vamos a ver cómo lo agregué Pero si no se ve actual archivo Acerca de Y anuncios Si lo tienen activado Me parece que Aricentia no lo tiene activado Por eso no se ve No, claro Si ustedes lo tienen activado Se vería Se pasa esa configuración Y se vería anuncios Si no aparecen estos tres Actual archivo de Acerca de ¿Cuál es la diferencia con el Acerca de Del antiguo JS En el OJS 2? Que el Acerca de En el OJS 2 Entrabas como gestor o gestora En la página de gestoría Ibas a la configuración A los cinco pasos Y llenabas los políticos Iban apareciendo Según los espacios que íbamos llenando Igual que Se accionan en la revista Nosotros las creamos Editábamos Y acá Donde llenábamos En política de sección Recuerden Que se ve en el Acerca de En política de sección Acá La política de sección Hay un espacio Particular para la política de sección Ya vamos a ver dónde es Pero Hoy vamos a ver Sobre las políticas en general ¿Sí? Primer y navegación menú Dije que es Esto Lo que ve el usuario El menú de navegación de arriba En el que ve el usuario La lógica es la siguiente Nosotros creamos una página Y se la ponemos del menú Donde querramos ¿Cómo creamos la página? Acá Interes del menú de navegación Añadimos el elemento Ponemos un título ¿Sí? Elegimos el tipo Y en el tipo Eligen página personalizada ¿Sí? Elegimos un título Por ejemplo Política de preservación digital Camino Que va a ser La ruta Que es Miren Esta es la ruta La que va a ser La página que creamos Y donde Path Es Lo que hicieramos acá ¿Sí? Puede ser lo que quieran Y el contenido Llenamos lo que queramos ¿Sí? Fíjense que yo Cuando clicke en el contenido Aparece en English Yo tengo La configuración Hecha De idioma Que es Bastante simple Está por ahí en ajustes La van a encontrar fácil Me da la opción De ponerlo En el otro JS Teníamos que ir arriba Y en idioma de formulario Cambiar Apretar En entregar Y llenar Lo que teníamos que llegar En el otro idioma Acá es directamente De una ¿Sí? Van llenando los idiomas Y llenenlo No les cuesta nada Digamos En el Necesitan un buen traductor Nomás Yo recomiendo Siempre El Dipl El Dipl Es un Traductor Bastante fiel Dentro de lo que se puede Llamar fiel Algunas traducciones No te las toma Como por ejemplo Cuando uno pega Revista Te lo traduce Como Magazine Obviamente Tenés que buscar Sinónimo Y ponerle Journal Es bastante Bastante fácil Yo Por ejemplo Para mandarle un ejemplo ¿No? O sea Entro así Lo pego Y acá El revista Me la traduce En Journal Yo A Magazine Yo cliqueo Solo Y Me saltan los Sinónimos Y le pongo Journal Más o menos Ya ves en inglés La sacas rápido Y copias Y pegar No cuesta nada Y creas La página estática Después La lógica Es Mandarla Al menú Que uno desee Uno crea una página Y se le asigna Al menú que desee En este caso Como El Primary Navigation Menu No es el menú de navegación Primario de los usuarios Los usuarios en sí Son los que lo usen Este Y Yo entro acá A la derecha Están todos los ítems Que estábamos viendo acá abajo Y también lo que creamos Acá está Política de acceso abierto Se la mando Pongo guardar Y listo Esa es la lógica Así voy creando El menú Y voy Asignándole Las políticas Que Que deseo Sin embargo El software Yo estuve observando Y el software Te Hay un espacio Que es sobre la revista Que presupone Que vos podés Entrar acá Y meterle todo Ese espacio Está en ajuste Revista Te redirige A un submenú Acá mismo Resumen Bajo Y acá está cerca De la revista Y acá te informa Y te dice Efectivamente acá En la descripción Dice Mete todas las políticas Yo no lo veo útil Eso porque Vamos a tener Un montón de políticas Metidas en un bloque Solo De acerca de Que es el about Acá Y Prefiero tenerlas Así separadas Para tener Un link Propio De cierta política ¿Qué ventaja tiene eso? Lo podemos linkear Y pegar en cualquier lado Mandárselo a cualquier lado A cualquier persona Digo O llenarle un formulario De indexación Específicamente Queda más prolijo Está mejor De última Lo que ustedes consideren Por ejemplo Consideren que política Acceso abierto Que es importante La política De derecho Autor Y alguna El código de ética Van separados Pero el resto Los ponemos todos En acá Sobre la revista En el enfoque de alcance Y cuestiones Que por ahí No son Muy Tan relevantes Por ahí Aunque todo es relevante En el fondo ¿No? Bueno Esas son las dos formas De llenar La cerca de De la revista Yo recomiendo La de creación De páginas ¿Sí? Recuerden que era Acá La creación De páginas Y asignación En el menú ¿Sí? La página Bueno, lo mismo Pueden editarla acá La crean Pueden editarla Acuérdense de elegir Página personalizada ¿No? El tipo Hay varios tipos No voy a mostrarles Qué es lo que es Cada tipo Vayan probando Vayan viendo ¿No? Es bastante lógico Todo es bastante lógico En el OJS Más si conocen En el OJS2 Más si conocen Todos los idiomas Pueden previsualizar Ahí abajo ¿Sí? Incluso Fíjense Yo Si entro En el software Y estoy loggeado Puedo editar desde acá Más si conocen Puedo editar Y te redirige automáticamente Esos son atajos Que van a tener En el OJS Más si conocen Eso es en cuestión De la cerca de La cerca de Lo tienen que hacer Rápido Ni bien se actualiza El software Y nada Eso Algunas cuestiones Más Sobre los ajustes Por ejemplo Acá en sitio web Mismo están Los de idiomas Y nada Eso sobre Bueno Acá También está el tema De la página estática Esto es para creación De menús ¿Sí? Después vemos bien esto Que Yo también soy De una otra forma De página estática Pero Vayan haciendo El acerca de Como les dije Vayan trabajando Con los menús De navegación ¿Alguna otra cuestión? Fíjense Que les quería hablar Un poco De qué es lo que se pasa Qué es lo que no se pasa De los cinco pasos Del OJS2 ¿Sí? Como en la página de gestoría ¿No? De la página De los OJS2 En la gestoría Lo que era la configuración Los cinco pasos ¿Sí? Lo que uno tiene que generar Siempre Cuando uno empieza Con un OJS Acá se Bueno Se reparten También en los ajustes En otros lados Las secciones Están en otros lados Pero están por acá También La van a encontrar No hay problema Pero fíjense Que estas cuestiones Se pasan ¿Sí? Los contactos También se pasan Bueno En este caso Siempre hay que poner Un nombre propio Eso te lo exigen En algunas indexadoras Código postal Se pasa Secciones de revista Acá Editenlas Esto es género Siempre 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 Bueno Esto es una mala traducción Van a haber Varias malas traducciones De estos videos Pero se supone Que vamos a Bueno No se supone Prosecretaría informática Va a trabajar con esto Y Y lo va Lo va Lo va a arreglar Sí Bueno Y nada En particular Eso Para este video El tema De la cerca De Que no se pasa bien En el OJS 2 al 3 Cuando lo actualizas Así que Bueno Eso es lo primero Que tienen que hacer Lo repitiré Por tercera o cuarta vez Pero Por favor No lo dejen pasar Incluso pueden tener problemas Con indexadoras Si no lo hacen rápido Y bueno Nada Vamos a seguir En el siguiente Video Vamos a ver Algunas cuestiones Que lo voy a hacer Un poco más corto Porque son algunas cuestiones Que ya hemos visto Que ya conocemos Cómo localizarlas Y Algunas configuraciones más Después vamos a ver En otro video más El tema De la De proceso editorial Sí Pero no nos adelantemos No nos adelantemos No nos adelantemos ¡Suscríbete!